Me hiciste una oferta muy buena y hace unos meses habría aceptado, pero ahora todo es diferente. Tú lo cambiaste y no puedes dar marcha atrás. Quiero más. Yo sé lo que es querer más. Yo inventé ese concepto. La cosa es, ¿qué tanto más? Quiero el cuento de hadas. Siempre la misma vaina. Él es un empresario despedado y millonario, acostumbrado a una vida de lujos. Ella se gana la vida en las nocturnas calles de los antes. Lo que comienza como un acuerdo puramente transaccional, se convierte en un viaje emocional. Esto es Mujer Bonita. Edward es un empresario millonario que se dedica a la compra y venta de compañías en Kieblad. Edward ese día había terminado con su novia. La ex muy molesta le dice que lo deja porque mucho trabajaba. ¿A qué se parecerá? Ahora se dirige a su hotel en Beverly Hills como siempre a seguir trabajando. Pero como en ese tiempo no existía GPS, se pierde, cosa que cambiaría su vida para siempre, ya que le permitiría conocer a Vivian. Vivian es una prostituta de Hollywood que esa semana no había tenido muchos ingresos. Y para variar, tenía una compañera de cuarto llamada Kitty que le robaba constantemente el dinero. Esa misma noche se encuentra con Edward, a quien le ofrece llevarlo a Beverly Hills por 20 dólares, cosa que hace. De fur y bokeh en el viaje, Vivian es una gran conocedora de autos. Y como Edward no sabe absolutamente nada de autos, le propone a Vivian que maneje hasta ahí. Una vez llegan al hotel y tras ver que Vivian iba a regresarse en autobús, él se apena y le propone pagarle su tarifa completa. Entran al hotel lujoso. A ella le cuesta acoplarse con la nueva clase social en la que está. Ella se sorprende porque Edward se rehúsa acostarse con ella. ¿Qué? Y le propone tan solo platicar. Pero tras ver la insistencia de Vivian, este le dice que le pagará la noche completa para que se tranquilicen. En otra escena ocurre un incidente. Edward se molesta porque creyó que Vivian había llevado drogas al cuarto. Oye, no quiero drogas aquí, no quiero nada de eso. Toma tus cosas, tu dinero y vete. Oye, no me drogo, ¿sí? Dejé de hacerlo cuando tenía 14. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero en realidad Vivian tan solo quería limpiarse los dientes con su hilo vental. Al pasar la noche, Vivian le cuenta que ella nunca besa en la boca para no enamorarse. Y eventualmente termina haciendo el frutifantástico. Al otro día conocemos un poco más de Edward. Como que a él nunca le gusta asomarse en el balcón porque le tema las alturas. Y que trabaja tanto que prácticamente no tiene vida social. Además le explica un poco a Vivian cómo funciona su trabajo. El de compra y venta de compañías. Mencionando que actualmente está trabajando por conseguir una compañía de muchos millones de dólares. Y justo en eso lo llama su abogado y amigo. Diciéndole que habrá una cena de negocios a la cual debería llevar un acompañante. Edward decide llevar a Vivian a la cena proponiéndole que la va a contratar como su acompañante toda la semana. Cosa que Vivian acepta en una. Edward le deja un dinero a Vivian para que se compre un vestido. Y cuando ella se va de compras a esas zonas caras de Beverly Hills, las trabajadoras la discriminan por su apariencia. Causándole a Vivian mucha tristeza y que vuelva al hotel en donde el gerente la detiene antes de que pudiera subir a la habitación. Tras escuchar el relato de Vivian, este llama a unas tiendas para que Vivian pudiera comprar y recibiera el trato preferencial que ella merecía. Además cuando Vivian termina de comprar, le pide ayuda al gerente para poder comportarse durante la cena. Y el gerente decide ayudarla sin problema alguno. Tenedor para camarones, tenedor de ensalada, tenedor para platillo fuerte. Llegada la hora de la cena, Edward queda impresionado con lo elegante que se ve Vivian. Aquí vemos la cena en la que le cuesta a Vivian comer con los cubiertos. Escuchamos como Edward menciona que planea deshacer la compañía y que quiere venderla por partes. Cosa que le molesta al dueño y se va enojadísimo del lugar. Tenga cuidado Luis porque lo haré pedazos. Esperaré ansioso. Y aunque Edward tiene controlada la situación y la compañía ya que prácticamente es suya, se siente un poco mal por Vivian, ya que le había agradado este sujeto. Después de esto, él le cuenta a Vivian que su padre murió hace un mes, pero que no lo veía hace 14 años. Toda esta situación pone muy mal a Edward, por lo que baja el bar a embriagarse. En eso Vivian lo sigue. Después de un pequeño momento romántico, vuelven a pasar la noche. Al otro día cuando Edward descubre que la trataron mal a Vivian, En una, él decide personalmente ir de compra con ella y hacer que todos los empleados estén a su disposición y la llenen de halagos y regalos. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de hacer varias compras en distintas tiendas, Ella decide pasar al lugar en el que la trataron mal. ¿Para qué? Para cobrar la enalza. ¿Puedo ayudarla? No, gracias. Hola. Hola. ¿Me recuerdas? No, disculpe. Vine ayer y no quisiste atenderme. Trabajan por comisión, ¿no? ¿Sí? Fue un error. Fatal. Tonto. Necesito comprar cosas. Por otro lado, Edward tiene una reunión con su abogado, quien le menciona que ya casi tienen la compañía en el bolsillo, pero este nota que Edward se está arrepintiendo de adquirirla. Más tarde, Edward le cuenta a Vivian que su padre era un millonario que dejó a su madre por otra mujer, llevándose todo su dinero. Edward, como venganza, años después, adquirió la misma compañía de su padre y la vendió parte por parte. Al otro día, Edward lleva a Vivian a un partido de polos, donde iban a hacer algunos negocios. En eso le presenta a su abogado, quien de inmediato intuye que Vivian es la responsable de que Edward esté así, de menos despiadado. La situación se complica aún más cuando Edward ve a Vivian hablando con el nieto del dueño. Ajá. Tras encelarse, le revela a su abogado que Vivian es una prostituta. Este canalla utiliza esa información para incomodarla, con el objetivo de arruinar la relación entre Edward y Vivian. Ella, muy furiosa, le confiesa que nunca nadie la habían tratado así y humillado de esa forma. Odio decir esto, pero eres una prostituta y eres mi empleada. Yo no te pertenezco, ¿sí? Yo digo, ¿quién? Yo digo, ¿cuándo? Yo digo, ¿cuándo? Me niego a pelear contigo. Eso provoca que Vivian decida irse y no querer recibir el pago por eso. Pero antes de tomar el elevador, Edward sale a disculparse contándole que reaccionó así por celoso. Y una vez que arreglan sus problemas, Vivian le cuenta a él que solo le traían pago como pareja y que terminó siendo una prostituta porque no le quedó de otra. Al otro día después de confrontar a su abogado, Edward planea una cita romántica con Vivian, donde planea prestarle un collar que vale un cuarto de millón de dólares y en eso, él la lleva en un avión hasta San Francisco, a una ópera contándole que las personas que ven por primera vez una nunca dejarán de gustarle. A través de la reacción de Vivian notamos que realmente amó la ópera. Después de esto, mientras jugaba en un ajedrez, Vivian le propone que se tome el día libre, cosa que Edward acepta, solo que esta vez Vivian sería la que planea la cita romántica. De regreso a casa, Edward llega tan cansado que se duerme por lo que Vivian aprovecha para besarlo en la boca provocando que Edward se despierte y consolide la entrada. Al otro día, Edward le menciona que quiere seguir viéndola después de que termine la semana, por lo que ella tiene preparado un departamento para que ella pueda vivir y deje las calles, además que él le seguiría enviando dinero. A todo esto, Vivian le menciona que no quiere eso y le narra que de pequeña su madre le encerraba, mientras imaginaba que un caballero de brillante armadura que llegaría en su caballo levantando su espada para rescatarla. Así que básicamente, ella no quiere volver a vivir eso de nuevo. Por otro lado, la amiga de Vivian va a visitarla y le cuenta que realmente le gusta a Edward, pero que no se quedará con él porque probablemente no funcionaría. Y me romperá el corazón, ¿no? Mientras se la junta, la compra de la compañía ya estaba lista, pero Edward pide hablar a solas con el dueño a quien le cuenta que ya no quiere desintegrar la compañía, y que a su vez le propone que trabajen juntos. Me enorgullece. Gracias. Edward decide caminar un rato, mientras que su abogado, que es muy canalla, va a su habitación de hotel donde, tras culpar a Vivian de haber arruinado el negocio, intenta violarla. ¡Eso! ¡Te pagaré! ¿Cuánto quieres? ¡20! ¡30! Pero en eso llega Edward, a quien lo enfrenta, y a golpes e insultos saca de su habitación. Posteriormente, Vivian, que ya empacó sus cosas, le cuenta que ahora sí se va, porque quiere más que estar encerrada en un departamento. Ella lo que quiere es... Quiero el cuento de hadas. ...y que se haga realidad. Por lo que Edward le dice a eso, que jamás podrá aceptar, y decide dejarla ir. No sin antes pedirle que se quede una noche más, pero Vivian lo rechaza. Siempre relaciones imposibles. Finalmente, Vivian se va, pero no sin antes despedirse de su amigo, el gerente. Y al otro día llega con su amiga, le menciona que se irá a San Francisco a trabajar, y tal vez a continuar sus estudios. Además, le entrega el dinero que le pagó Edward, mencionándole que Vivian tiene potencial y que puede ser más. Mientras tanto, Edward, quien pasó toda la noche extrañándola, tras hablar con el gerente, decide tomar una importante decisión. Se sube a su limosina, compra unas flores, y llega levantando su paraguas, tal como si fuese un caballero de armadura y espada. Posteriormente, pese su miedo a las alturas, sube las escaleras del edificio hasta el piso más alto y reencontrándose ahí mismo con su mujer bonita. Y con esto me despido. Espero que hayan disfrutado al máximo del video. No olviden dejar su like, suscribirse, cuídense mucho. Esto fue Entre Tacos y Cine. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.